Música Viaje a la memoria, un día como hoy 12 de octubre, día mundial de la artritis reumatoide 1492 A las 2 de la madrugada, el marinero Rodrigo de Triana gritó ¡Tierra! Desde la carabela pinta uno de los tres navíos en los que viajaba Cristóbal Colón y su expedición El territorio avistado es una isla de las Bahamas que Colón denominó San Salvador El navegante creerá durante mucho tiempo que ha arribado a Asia Oriental Y no a un continente, hasta ahora desconocido en Europa Un hecho con luces y sombras que cambiará de buena y mala forma la historia de la humanidad 1931, en el Cerro Corcovado de Río de Janeiro, se inaugura el monumento a Cristo Redentor Cinco años duró el trabajo para una estatua de 38 metros de altura El cuerpo de la estatua se hizo enteramente en piedra jabón Cortada en triángulos, pegados a mano en un tejido y aplicado en la estructura hecha de hormigón armado Un desafío de la ingeniería por la localización, la altura y los fuertes vientos En 2007 fue elegida como una de las maravillas del mundo 1935, en Módena nace el tenor italiano Luciano Pavarotti Por su inconfundible, luminosa y resonante voz Es considerado el tenor italiano más popular de la segunda mitad del siglo XX Cuya popularidad contribuyó a la difusión de la lírica fuera del ámbito estrictamente operístico Luciano Pavarotti fallece en su natal Módena en septiembre de 2007 Viaje a la memoria un día como hoy